Buenos días a todos y todas. Disculpad el retraso, os están poniendo el audio. Nada ajeno a mi volumen craneal. Bueno, pues, es que ricasco. Muchas gracias. Thank you to all of you for being here. Y nada, un placer poder acompañaros en un evento tan interesante como es el mundo de la formación profesional. Aprovecho también la ocasión para agradecer al Gobierno Vasco la invitación en nombre de la Universidad de Houston. Bueno, yo os voy a hablar de otro de los paradigmas que yo creo que el mundo de la formación profesional en los próximos años le va a acompañar. Que es el mundo de los datos. Es un mundo donde mucha gente está hablando de muchas cuestiones y aquí en Euskadi se están haciendo muchísimas cosas. Uno de los retos que tengo es, después de la magnífica presentación que a Chunai, una persona que desde Euskadi está creando tecnología y la está exportando por todo el planeta, cómo poder trasladaros que también en otro campo como es el mundo de los datos se están haciendo cosas realmente interesantes. Y eso es lo que está ocurriendo. Y encima está ocurriendo a una velocidad realmente de vértigo. Los algoritmos de los que voy a hablar ahora, que han transformado muchas cadenas de valor, no solo en Euskadi sino en muchas otras puntas del planeta, funcionan a una velocidad realmente grande. Se calcula que aproximadamente tardáis en pestañear como unos 400 milisegundos. Un algoritmo opera a una velocidad realmente ínfima comparando con lo que tardáis en pestañear. Y voy a hacer esta intervención en sentido inverso a lo que suelen hacerse las presentaciones. Voy a empezar hablando de las cosas que se están haciendo. De aplicaciones que se están haciendo. Y voy a empezar con uno de mis ejemplos preferidos, que es este mapa que veis aquí. Incluso creo que os puedo abrir el mapita. Eso que vais a ver ahora, soy yo conduciendo por España en tiempo real. Aparte de ser el panel de mando de mi mujer, también es el panel de mando de mi seguro. Sabe exactamente en todos los puntos en los que estoy. Sabe a la velocidad a la que voy, sabe las carreteras que frecuento, sabe los lugares en los que me detengo. Sabe las fuerzas G con las que giro, las fuerzas G con las que freno. Sabe todo. Es este seguro, que por cierto lo ha creado una persona de Dondarrivi, es la primera aseguradora Big Data que ha nacido en España. Y todos estaréis preocupados, estaréis llamando a vuestro marido o mujer para explicar cuestiones. Pero os voy a dar un dato. Antes pagaba aproximadamente como unos 500 euros de póliza de seguro. Ahora pago 240. ¿Te he convencido ya? A ti sí. Suele pasar este dato, suele ser bastante claro para el ser humano. Bueno, en cuanto abratas la póliza, todo el mundo reacciona y va nada diferente. Bueno, obviamente, si alguno tiene aquí cierto conocimiento de lo que es la industria de los seguros, esto es una ruina para cualquier industria de los seguros. Porque esa póliza, con que saca una grúa, a sabiendas de que en España sacamos 1,4 grúas de media, si alguno saca cero, que mira al de la derecha, al de la izquierda, es una ruina. Porque en cuanto sacamos una grúa, como decía, esto ya es deficitario. Si me puedes poner otra vez la presentación, por favor. Entonces, el negocio tiene que estar en otro lado. El negocio tiene que estar... ¿En qué? En esos datos. Muy bien. Con esa sonrisa, sabía que quería decir datos. Efectivamente. Y estos datos que yo genero en tiempo real, como veis, estáis viendo con total transparencia mi vida. He estado en hostia, aunque parezca mentira. También vengo a Donosti. Hago en la ruta Madrid-Bilbao todas las semanas. En esa ruta pasan muchas cosas. Porque tengo que echar gasolina. Los informáticos también comemos. Aunque parezca mentira. Hacemos muchas cosas. Y luego los neumáticos también se desgastan. Y las piezas de nuestro coche también se desgastan. Por lo tanto, ¿dónde está el dinero? ¿De esta supuesta aseguradora? Efectivamente, en todo lo que ocurre alrededor de un vehículo. Que son muchísimas cosas. ¿Cuáles? Todas esas que veis ahí. Yo voy conduciendo y me dicen qué gasolinera debo detenerme. ¿Por qué? Porque sabe de sobra que si salgo, por ejemplo, de Madrid a las 8 de la tarde tengo que parar a cenar. Y como sabe en tiempo real cuánta gasolina me queda. ¿Sabe en qué restaurante suelo detenerme? O mejor dicho, ¿en qué estilo de restaurante suelo detenerme? Y me dice, aquí hay un buen asado. ¿Qué sé que te gusta? A los de Bilbao estos gustan mucho. Párate aquí. Y además te ofrezco ahí un 10% de descuento en la gasolinera. Que es otra cosa que a los humanos nos suele llamar la atención. Tú a un humano le pones un 1% de descuento y ahora ya le haces cambiar la opinión. Entonces, con que le pongas, si encima le pones un 10, ya no os quiero ni decir. Por lo tanto, ¿quiénes son los clientes de Next seguros? Nosotros no. Nosotros somos sus proveedores. Somos los proveedores de los datos. Sus clientes son todos los negocios de todo lo que ocurre alrededor de un vehículo. Que si tenéis interés, para que os hagáis la idea, en España nos gastamos por cada 12.000 kilómetros unos 2.000, 2.500 euros en toda esta economía que hay alrededor del vehículo. ¿Qué es esto del Big Data? La transformación de cadenas de valor una tras otra gracias a los datos que se van generando en actividades en tiempo real. Una de las cosas que vais a ver en todos los ejemplos que os voy a ir poniendo en los próximos minutos es que todo está por hacerse. Todo es nuevo y todo se está haciendo también desde Euskadi. Por lo tanto, no nos tenemos que ir a San Francisco para que hablemos de personas que aplicando un poco de lógica y pensando cosas nuevas crean una aseguradora donde nosotros nos convertimos en meros proveedores de datos, pagamos menos póliza porque saben que el negocio está en otro lado. Este es el paradigma del Big Data que nos va a acompañar en los próximos años. Y si para los coches, que ya sabéis que es una industria en profundo cambio, esto está cambiando muchas cosas, ya no os digo nada para drones. Eso que veis a mis espaldas es la primera aseguradora para drones que ha nacido en el planeta. Ha nacido en Londres, pero lo ha creado un tío de Bilbao. Suelo dejar este rato de silencio. No, que os vais a enfadar si no. No, es en serio, que es de Bilbao. Bueno, la primera aseguradora que en una industria que en los próximos años vais a ver que rodea en nuestras ciudades asegura, y como veis ahí, cómo conduces tu drone. El mismo concepto que acabo de explicar para un vehículo llevado a un drone. Acaban de levantar, ayer salió un anuncio, 2,5 millones de libras en una tecnología que en tiempo real estamos manejando un drone. Como veis, todo está por hacerse. Bueno, festivales de música. Esto lo tenemos aquí, el Donostia Festival A, lo tenemos en Gasteiz, en la Esquena Rock Festival, lo tenemos en Bilbao y en el Viva Vica Live. Sospecho que muchos habéis sido a los mejores festivales que tenemos, ¿no? Veo algunas caras asintiendo. Y os habéis puesto una pulsera. Sí, ¿no? Bueno, esto, aunque parezca mentira, es una cosa que va a venir a transformar mucho las experiencias de ocio. Lo voy a contar para los festivales, pero en realidad para cualquier programa de formación profesional donde estéis enseñando algo relacionado con el ocio, este tipo de tecnologías van a transformar sustantivamente la forma de hacer las cuestiones. En un festival esto es bastante obvio. Todos, cuando entramos, hacemos esto, nos identificamos ahí que hemos entrado por la puerta. Todos, cuando está tocando aquí un grupo bueno, estamos ahí todos rodeados. En cuanto sale Meclan los cigarros, todos nos vamos a tomar algo, ¿no? Eso está generando un dato en tiempo real. Pero ese dato, ese dato en tiempo real de dónde estamos, qué estamos consumiendo, a qué espónsores nos acercamos, como siempre y como ya empecéis a ver, a alguien le va a interesar. Y luego hablaré del tema de datos personales, lo dejamos para el final que si no me deis la mañana solo hablando de ese tema. A alguien le tienen que interesar estos datos, dónde nos estamos moviendo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo al que le va a interesar mucho es al festival. Un problema que tiene muchas actividades es que no saben lo que ocurre. Simplemente metiendo una pulsera automáticamente yo sé dónde está la gente, yo sé lo que está haciendo la gente, me da igual cómo se llame la gente, me da igual cómo se llame la gente, porque a mí lo único que me interesa es saber el comportamiento de las personas. ¿Qué les gusta más? ¿Qué les gusta menos? ¿Qué bandas son las que me traen un mayor consumo? Que es una manera de medir que han gustado poco. qué bandas hacen que la gente vaya a una experiencia de ocio o de otra. Y pensemos en el propio asistente. Una cosa que todavía en España nos ha producido, estamos trabajando ya en ello para estos festivales que les decía anteriormente, es, ¿os imagináis llegar a un festival y que te hace una ruta personalizada de hacia dónde te tienes que dirigir? Si yo sé lo que te gusta y yo sé por dónde te has estado moviendo, esto es posible de que ocurra. Por lo tanto, estamos hablando de, como veis, de cuestiones tan triviales como ir a un festival que también va a poder cambiarse. ¿Qué les voy a contar de las ciudades? No sé si alguno de los aquí presentes entiendo que sí, ha estado en Palma de Mallorca o incluso es de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca tiene ya, bueno, esto no sé si lo ha escrito alguien de Bilbao, pero puede ser, lo que dicen que es la red wifi pública gratuita más grande de, pone el mundo, no es broma, pero yo lo he cogido de su página web. Pero el creador me parece una persona muy inteligente. Es una de las personas que fundó Terra en su día, una mente absolutamente maravillosa de la tecnología digital que entiende muy bien de qué va esta economía del dato. Cuando aterricéis la próxima vez en Palma de Mallorca buscad una red wifi gratuita de Palma de Mallorca. Y ya veo que algunos están asintiendo con la cabeza porque ya están dando cuenta de una cosa. Esta red wifi pública es más rápida que vuestra conexión de Euskaltel, Vodafone, Movistar, Yoigo y además, esto os gusta mucho, no consumís datos. ¿Qué vais a hacer todos y todas? Conectaros a la wifi pública. En cuanto estéis conectados a la wifi pública, ¿qué puedo hacer con esos datos? Os voy a dar una pista para que no os enfadéis conmigo. Esta es la playa de Benidorm. Ahí también habéis estado, solo hay gente de Bilbao ahí y de Donosti y de Gasteiz. Si yo es en tiempo real, imaginamos una cosa que pasa mucho en Mallorca, bueno, en cualquier ciudad, aterriza un avión de Moscú, o de Berlín, me da igual, o de Londres y llegan 300 personas en ese avión. Lo primero que hacen, como hacemos todos cuando nos vamos al extranjero, es conectarnos a una wifi pública. ¿Ese dato a quién le puede interesar? ¿Qué van a hacer esos? Cuando os digo conectarse a una wifi, automáticamente vuestra mente tiene que pensar que en tiempo real sé dónde están. Os vuelvo a decir antes de que me deis la mañana, no sé quiénes son, ni me importa. Insisto en ese punto porque ya veis por dónde voy, ¿no? Me da igual cuál sea su DNI, me da igual cuál sea su mail, que no me importa, no me interesa. ¿A quién le puede interesar este dato? A Hacienda. Sí. Buena respuesta. Nunca me la habían dado, esto lo he contado ya unas 100 veces pero la próxima la diré yo. Ya lo digo yo, ¿vale? Porque ya veo que nadie ha ido a discotecas en Palma, Mallorca. Yo sí he ido. A las discotecas. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer una discoteca? Encima en tiempo real. Imaginaros, mis amigos y amigas de marketing a esto le llaman impactos emocionales, que es cuando tú recibes algo que te gusta mucho. Cuando alguien te da wifi pública, o sea, cuando alguien te da wifi gratis, no me negaréis que os gusta, a que os ponéis felices. Pues imagínate en ese momento que te dice Pacha te regala el wifi. Vale, ya sé que no vais a Pacha, ya lo sé, yo sí voy. ¿Qué vais a hacer esa noche? Probablemente ir a Pacha, efectivamente. Bueno, pues esto es ahora mismo la mayor agencia de medios que hay en Palma de Mallorca. Básicamente, despliego por cada una de las farolas que hay en la bahía de Palma un router de tal manera que esas personas no es que las tenga localizadas, las tengo casi milimétricamente localizadas y cuando se están desplazando 30 de ellas en grupo ¡Uy! Ese es el grupo bueno. Y todo eso, como digo, en tiempo real y además como también puedo llegar a saber imagínate una persona que está consultando cómo va el partido Liverpool-Manchester United. Esos pintan a británicos. Entonces, la oferta no va a ser la misma que si está consultando locomotives de Moscú o Espartac de Moscú. Pintan a rusos. Por lo tanto, incluso, solo por saber su patrón de navegación yo me puedo aproximar que es el mensaje que les tengo que dar. Así que esto es una de las cosas que va a cambiarse mucho en las ciudades. Veremos mucho este tipo de cuestiones. Haremos este tipo de mapas. Ya sabéis que en España ya hay bancos que están ofreciendo los datos agregados, anonimizados, tranquilos, anonimizados de lo que consumís. Yo puedo saber lo que estáis consumiendo. No quién, pero sí el qué. Y por lo tanto, con eso puedo hacer mapas de calor de estas personas que llegan a la Bahía de Palma. Puedo saber qué tipo de comercios están consumiendo y puedo hacer incluso mapas de consumo. Bueno, y con todo esto uno de los bancos que más está trabajando es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BVA, que tiene soluciones como esa que veis ahí donde te da por cada ciudad española mapas de qué se consume en qué calles. Esto diréis, ¿para qué me puede interesar? Pues imaginaros en alguna formación profesional donde hablemos de comercio o de estelería. ¿Dónde abro un bar? ¿Dónde monto mi bisutería? ¿Dónde hay mayor oportunidad de negocio? Si yo sé que van a hacer una urbanización, ¿qué comercios hay circundantes a esa zona geográfica? Este es el poder que da el dato. Si yo soy capaz de aproximarme a medir exactamente la actividad económica en una zona, puedo hacer este tipo de cuestiones. Como esta que veis ahí que es el impacto de la actividad económica en tiempo real del Mobile World Congress de Barcelona donde estamos viendo en tiempo real qué está consumiendo cada una de las personas y con esto medir cosas como por ejemplo qué personas se acercan a consumir algo a Madrid, desde qué ciudades vienen, etcétera, etcétera. Bueno, como veis todo este tipo de soluciones son gracias a tecnologías que miden el dato en tiempo real. Doy otro saltito. Me voy al mundo del comercio electrónico que entiendo que también en alguna de las formaciones que tenéis estaréis ya hablando de estas cuestiones. Esto que veis a mis espaldas son dos emprendedores de Vergara. Vergara, todos sabéis que está aquí cerquita. Os estaréis imaginando, si digo e-commerce, estaréis todos imaginando pues eso, gente de 20 años, ¿no? Bueno, uno tiene 50, otro 53, pero tiene muy claro que esto de las tecnologías digitales y los datos está transformando muchas cuestiones. Y como veis, una de las cosas que venden son gafas de sol por Internet. Y diréis, ¿esto qué tiene de novedoso? Pues tiene de novedoso que una de las mayores cuestiones que está transformando ahora mismo el comercio electrónico, si miráis los grandes casos de éxito que ha habido en España de comercio electrónico, todos han hecho lo que os voy a explicar ahora, que es básicamente, cuando un ser humano está consultando una gafa, cuando estéis en una tienda de comercio electrónico consultando una gafa, acordaros de lo que os voy a contar ahora, esa tienda de comercio electrónico, sin saber quiénes sois, está registrando muchas cosas. Porque si yo te veo reiteradamente consultando un modelo de gafa, si yo te veo reiteradamente entrando en una familia de gafas, yo sé que tú eres una persona que te gusta, como todos estáis viendo a mis espaldas, una lente plana de un color claro que pegue con el buen tiempo. Que no es lo mismo que una lente de otoño curvada no polarizada. Por lo tanto, si yo voy entendiendo sin preguntar a nadie nada de lo que le gusta a una persona en mi tienda online, la próxima vez que entre, ¿qué voy a hacer? Obviamente, solo presentarle aquello que haga que yo venda más. Bienvenidos a las tecnologías web que adaptan el contenido a lo que cada uno de nosotros y nosotras nos gusta. Esto lo vais a ver en los próximos años ya no solo para el comercio electrónico, sino también en los propios periódicos. En España todavía no hay ninguno, pero en muchos otros países sí. Servirle a cada uno los contenidos que lea. Si yo voy a la web de mi municipio que me diga los eventos que a mí me interesen. En definitiva, bienvenidos, como decía, a las webs que personalizan el contenido al perfil de cada una de las personas. Mis amigos de 50 y 53 años se han animado y ahora ya venden todo eso que veis a mis espaldas. Bolsos de mujer, ropa de ciclismo, ropa de compresión, ropa de montaña, si es que da igual. La cuestión es que si yo tengo una tecnología que es capaz de entender a mi consumidor, pero realmente entender a mi consumidor, si es como si vendo bufandas negras en verano. Si es que siempre habrá un ser humano que a alguien le va a interesar todo eso. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver mucho en los próximos años. O lo quiero. ¿Quién conoce lo quiero? No me lo creo. Ah, gracias. Te delata un poco, pero no te voy a mirar delante de todos. Bueno, lo quiero, lo ha creado, os podéis imaginar de dónde es el que lo ha creado. Joder, ves que me lo ponéis a huevo. Son datos objetivos, sin sesgo de selección. Ha creado la primera tienda de personal shopping de España. Y estaréis preguntándoos, eso suena muy americano, efectivamente. Personal shopping, esto es una cosa que a todos y todas os será muy familiar. Yo, que como podéis imaginar soy una persona excesivamente rigurosa a la hora de comprarme ropa, también me gusta que me sorprendan. Y esto funciona de la siguiente manera. Tú te registras, dejas unos datos, ¿no? Te mandan seis cajas y tú eliges una. Ya hablo yo por ti. Y cinco, las otras cinco, las que no te gustan, ¿qué haces? Las devuelves. Claro, si yo estoy bien cambiarte productos y voy viendo qué te gusta, porque te quedas con una caja y además te conozco porque me has dado muchos datos, la próxima vez ya no te voy a preguntar nada. La próxima vez ya la voy a sorprender a, ¿cómo te llamas? A Vanessa. Y tú no sabes lo que nos gusta que nos sorprendan. Te voy a mandar algo que ni siquiera tú sabes que te va a gustar. Mis amigos y amigas de marketing, de nuevo, a esto le llaman impacto emocional. Yo a esto le llamo ser inteligente, que es adelantarte a algo que te quieren comprar sin que siquiera sepan que te lo van a comprar. Esta plataforma ahora mismo tiene empleados ya, la última vez que hablé con él que fue hace unos tres, cuatro meses, me dijo que tenían ya cien empleados. O sea, como os decía al principio, estamos haciendo desde Euskadi plataformas que realmente están transformando la forma de hacer las cosas. Personas como Vanessa, que es el target de este tipo de plataformas, que no tienen tiempo para ir a probarse ropa, que hay un algoritmo por detrás adelantándose y personalizando el producto entregado. ¿Cuántas industrias habrá que cumplan este patrón donde yo me puedo adelantar a la necesidad de compra de una persona? Bueno, y cambiando de tercio y voy terminando los ejemplos, una de las cosas que nunca digo en público, por eso la digo aquí, es que tengo un pasado político. Eso que veis ahí a mis espaldas, encima en Buena Semana voy a poner este ejemplo, que el viernes posiblemente vuelva a tener trabajo, es que en las elecciones de junio del 2016, donde los españoles y españolas que estáis aquí presentes votasteis, espero, no había un duro porque hubo repeticiones electorales, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principales cuatro partidos políticos, a través, como podéis imaginar, de personas intermedias, me llama un día y me dice, oye, no tengo dinero, dime a quién tengo que impactar. Este es el eterno sueño de la política. El paradigma contrario a lo que acabo de decir es los sobres que recibís en casa, que van todos a la basura, salvo uno o todos. En un escenario de repetición electoral, creedme que no hay dinero, tienes que llegar a aproximarte a quién tienes que mandar tu mensaje político. porque además una cosa que me fascinó de este proyecto es que de verdad que los humanos reaccionamos a esto. Los humanos cuando nos dicen cosas que nos preocupan, nos quedamos con eso. Esto mis amigos politólogos le llaman el efecto recency, que es básicamente cuando tú guardas en la cabeza como último mensaje algo que te seduce, tú te lo guardas y luego botas. Entonces, a que estáis todos mirando a vuestra zona geográfica, los guipuzuanos estaréis tristes porque no salís, no es culpa mía, no había escaño que recuperar ahí. Los vizcaínos sí estamos porque sí había escaño que recuperar. Hay una bolita en Gasteiz, aunque parezca mentira, también había escaño que recuperar. Pero veis cosas muy paradójicas. Por ejemplo, los de Álava y nosotros no votamos igual. ¿Veis que hay un patrón de colores? Y sin embargo, los vizcaínos, como bien sabéis, compartimos muchísimas cosas con los gaditanos. Esto me pasaba mucho cuando era joven iba a las playas de Conil. También compartíamos muchas cosas. Y también compartimos muchas cosas con los asturianos y con los de las rías paisas. Y también compartimos ¿qué compartimos? La playa. Efectivamente, todos votamos por tener una playa al lado. Alguna vez me ha dicho que es porque nos baña el Atlántico. ¿Qué compartimos? Junio del 2016. Mucha destrucción de empleo industrial, especialmente naviero. ¿Veis otros patrones de colores? Si tuviera tiempo os lo explicaba todo con más calma, pero no lo tengo. Luego veis otros patrones de colores. Este partido político trataba a Andalucía como un bloque monolítico cuando Andalucía es una amalgama de cosas. Ahí veis varios patrones de colores. Veis ciudades paradigmáticas como Marbella. Luego veis la zona interior que tiene un color verde que lo llevas por la ruta a la plata y sube por Extremadura. Efectivamente, ahí parece que votan por la agricultura. Tú a uno de Jaén le dices algo de la aceituna y tú no sabes cómo se pone. O le hablas de la ganadería y tú no sabéis cómo se pone. Sin embargo, en la costa votan un poco diferente. Es un voto más... Hay problemas incluso identitarios a veces por la inmigración. Hay municipios que tienen casi todo ya en inglés o en alemán. Entonces, la pregunta que yo en vuestro lugar me haría es ¿y cómo saco estos datos? Porque estaréis todos pensando cuando hablo de Big Data y por eso siempre empiezo con ejemplos estaréis todos pensando en vuestra base de datos tradicional de toda la vida donde tenéis todo tipo de datos que se analizan. Bueno, una de las principales novedades que ha traído el paradigma del Big Data es precisamente que eso aporta naturalmente pero eso el valor se empieza a construir a partir de ahí. Es decir, muchas veces el principal valor está en pensar dónde hay datos que me puedan ayudar a mi problema de negocio. Entonces, ¿cómo mido yo lo que le preocupa a alguien de Jaén, Zamora, Ciudad Real? ¿Dónde está ese dato? Bueno, esto que os está pasando es normal porque nos llevó tres semanas encontrar la respuesta. Bueno, el único lugar donde está ese dato es en periódicos locales. Si tú coges la portada de un periódico que sospecho que he visto a las mañanas que se llama El diario de Jaén y tú ves de los 365 días del año que 300 hay algo relacionado con la lluvia y la oliva, ¿tiene pinta que en ese pueblo les preocupa cuestiones relacionadas con el clima y la uva, perdón, y la oliva, la aceituna? Si yo cojo estos lugares Vizcaya, Asturias, Galicia, y Cádiz y veo que en los últimos meses se ha hablado muchísimo de empleo industrial parece que esos son lugares donde preocupa el empleo industrial y veis unas bolitas en rojo que son de esas cosas paradigmáticas que pasan en España también que es por ejemplo que Madrid y Barcelona también a nivel estatal a nivel estatal a nivel estatal votan igual. Ahí hay un voto clarísimo de castigos. Estoy hablando de la época en la que estalló la trama púnica el caso del 3, 4 o 7% que ya no sé en qué punto está etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con todos estos datos? Pues obviamente construir un relato un mensaje una comunicación para que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de estos lugares reciban su mensaje personalizado. Este es el primer proyecto esta información es pública la podéis encontrar por internet de todo lo que hicimos es el primer proyecto donde se hizo un ejercicio de marketing político que en estas próximas elecciones que ya digo que igual este viernes tenemos novedades igual se vuelve a activar ahora ya es un poco ya Ciudadanos ha hablado bastante de ello el Partido Socialista ha hablado bastante de ello el Partido Popular también pero cuando aquello era un tema bastante novedoso y ahora que ha pasado todo el lío de Facebook y Cambridge Analytica a mí lo que me sorprende es que en España la gente ignore que en las elecciones de junio del 2016 eso ya lo hicimos lo que pasa que como veis aquí no hay ningún dato personal implicado que es la gran diferencia por eso una de las cosas que como veis tengo un discurso creo que bastante diferente a lo que estéis acostumbrados a escuchar que a mí los datos personales me da igual si es que a mí esos datos os puedo prometer que rara vez me hacen falta muy rara vez porque yo me aproximo a las personas por las características lo que les gusta que esas cuestiones primero ni están muchas veces reguladas y segundo ni siquiera la gente sabe que existen bueno y voy terminando los ejemplos y ya voy a poner el corolario final sospecho que todos sabéis lo que es eso que está en la parte izquierda de la transparencia ¿qué es eso? una remolacha que todos tenéis en casa una no sabéis qué manías tiene la remolacha mis amigos de Álava aquí presentes bien sabrán porque Álava por cierto es la provincia de España con mayor rendimiento remolachero que es un dato que me impactó se lo mandé por Whatsapp a todos mis amigos de Álava es vital para nuestro día a día pero no sabéis qué manías tiene la remolacha de acumular sacarosa tiene muchos condicionantes y la remolacha además acumula sacarosa para producir azúcar que es una industria son de esas cosas que cuando me metí a estudiar informática alguien me tendría que haber explicado dónde estaba el dinero en España mil millones de euros si yo llego a saber cuáles son los factores que más afectan a que este maldito fruto digo maldito porque me está quitando muchas horas de vida acumula esa carosa yo le estoy dando muchísimo valor a dos seres humanos uno es el dueño de esta empresa pero el segundo es el agricultor y más en España que tenemos una ineficiencia operativa a nivel agrícola muy grande si yo soy capaz de decirle al agricultor o agricultora cuál es la combinación perfecta de herbicidas fungicidas abonado que debe echar para maximizar el periodo de siembra acumulación de sacarosa y arranque de la remolacha yo estoy transformando una industria que ha vivido a ciegas toda su vida de hecho el mundo de la agricultura es uno de los que más me fascina en España básicamente porque todavía funciona como cuando mi abuelo tenía una empresa de patatas que es todos escuchan lo que el vecino hace me han dicho que aquel de allí echa abonado a las seis de la mañana pero encima es que tú no sabes cómo se cuentan las cosas y tienen un whatsapp incluso y se lo cuentan como si fuera una tesis doctoral entonces estamos hablando de industrias que se saltan todas las cosas que habéis visto anteriormente que es la traza de los datos ¿dónde está viniendo la grandísima revolución? pues en cuestiones como los drones porque los drones y los satélites están aportando planos aéreos donde yo puedo saber exactamente cómo está un terreno dónde está acumulado el nitrógeno es decir el abonado dónde están acumulados los herbicidas y en definitiva yo le puedo decir a un agricultor deja de escuchar a Eulogio o Anastasia y lee lo que te digo por favor no eches más en aquella esquina que está llena de nitrógeno que eso es mucho coste por lo tanto estamos hablando de la primera empresa en España que como fabricante de azúcar les va a sus proveedores que son los agricultores y les dice la combinación perfecta que deben utilizar de todos estos materiales para ser rentables y por qué este proyecto es crítico porque en cuanto se acaben las ayudas los agricultores ya no se van a mover por ayudas se van a empezar a mover a cuáles son los frutos más rentables y esa lógica cambia mucho fijaros que yo paso de ser una empresa de fabricación de un producto girasoles pistachos zumos de naranja a ser una empresa de servicios yo les digo a mis agricultores que es lo que narices tienen que hacer para producir mucho más como veis estamos hablando de cambios absolutamente radicales de formas de hacer las cosas este es el famoso paradigma del big data bueno todo esto que les estoy contando también se está utilizando para detectar talento en las organizaciones vale que este es el mundo del people analytics si yo soy capaz de modelizar cómo se están relacionando los empleados en mi empresa yo puedo detectar quiénes son las personas que más influyen en otras y también se está utilizando a nivel de marketing en cuestiones como esta que veis a mis espaldas un buen día recibí cuando estaba viviendo en América me llama el director de marketing de Bimbo que es un catalán muy amiguete y me dice los de marketing no sé si creo que todavía no os lo he dicho pero me fascinan los de marketing son tan brillantes que tienen capacidad de crear como lo que os voy a decir ahora todos conocéis la pantera rosa yo soy diabético si yo doy un mordisco a la pantera rosa creo que voy a estar un y vuelvo y todavía estáis aquí y me dice quiero asociar la pantera rosa a health and wellness es decir quería asociar este producto a vida saludable y estáis todos incluso enfadados ¿sabéis lo que pasa? hay una de las cosas que todavía en esta sociedad no se conoce mucho que es a gente como esta que veis aquí no soy yo por si tenéis dudas efectivamente un ser humano diametralmente opuesto a mí guapo que va al gimnasio de estos que comen pollo y toda esta gente y este tenía un monitor este es un monitor de gimnasio en Jaén Jaén está saliendo mucho hoy que tenía una comunidad de seguidores de 20.000 personas cada vez que subía una fotografía ya os podéis imaginar lo que hace todos tenemos en la cuadrilla uno de estos de estos que levantan una pesa y se le enchan 70 venas que yo no las he visto vamos ni aunque me las pinte eso sí cada vez que subía esta fotografía a Instagram a Twitter a Facebook 15.000 likes tenía una comunidad de seguidores terriblemente enganchada a él bueno esto es lo que se ha venido a denominar en la sociedad española aunque la han bautizado muy mal se les ha llamado influencers pero en realidad en Estados Unidos a esto les llaman prescriptores de marca que es una cosa radicalmente diferente es más yo les llamo micro influencers porque tú en España hablas de influencers y todo el mundo piensa en Cristiano Ronaldo o Zurutuza o Ilarra Mendi por decirlo más localmente para que no os enfadéis pero yo pienso en entrenosjuanjo.com que es este que veis a mis espaldas porque imaginaros que se saca una fotografía subiendo la pesa y con una pantera rosa a la izquierda ¿qué creéis que hizo su comunidad de 20.000 seguidores? bien pues bienvenidos a la industria de la influencia social que es una industria que se llama mal bautizada en España pero que creedme que funciona muy bien a nivel de prescripción de marca y de recomendación de compra ¿vale? esto lo vamos a ver además esto en España no está todavía regulado por la ley de publicidad y este tipo de cuestiones van a pasar voy a terminar esta introducción de aplicaciones para lanzar ya los mensajes finales hablando del mundo del retail bueno esto que veis aquí es uno de los paradigmas de lo que está pasando el mundo del retail el mundo de formación profesional naturalmente esto os tiene que interesar el mundo del retail está viviendo una profundísima transformación por Amazon y todavía no ha llegado a Alibaba aunque ya está en Moscú eso quiere decir que en seis meses está en Madrid Amazon hay dos formas bueno Amazon hay formas de competir ese es el primer mensaje que os quiero dar de hecho os voy a contar ahora sin decir su nombre aunque lo vais a deducir rápidamente quién está compitiendo de cara a cara con Amazon Walmart cometió un error en su vida aparte de Toys R Us el siguiente que cometió un gran error en su vida es ir a competir con Amazon de tú a tú Walmart si nos fijamos Walmart es el mayor retailer del planeta emplea 2.300.000 personas fijaros que pollo y fue a competir de tú a tú con Amazon Amazon lo que te ofrece es un grandísimo bazar de producto te lo entrega muy rápido y tiene unos precios imbatibles los mejores precios Walmart dijo voy a hacer lo mismo ahí tenéis la respuesta Walmart pasando las tibias y Amazon no para de crecer pero Amazon tiene un problema que en la sociedad en general española igual alguna persona aquí presente ya lo sabe ¿os acordáis de mis amigos de Vergara? de las gafas hemos vendido mucho en Amazon mucho y suena muy bien cuando digo esto en las conferencias todo el mundo se queda así como mirando hostia quiero aprender a vender en Amazon ya eso suena muy bien hasta que empiezan los peros Amazon tiene dos peros una son las comisiones que bueno dices bueno vale tengo que pasar por ahí pero otra y mucho más importante es que Amazon nunca jamás te va a dar un dato tú no sabes a quién estás vendiendo te dice te debo 87.540 euros y tú le dices joder de inman que sea no sé la edad media o ¿dónde me han comprado? yo que sé en Marruecos en no sé en Italia serán los de Bilbao yo que sé bueno los gafas de sol en Bilbao no pero alguien tiene que comprar esto no te da un dato porque ese es justo su negocio entonces ahora estaréis todos pensando ya lo tengo ya sé cómo competir contra Amazon poneros en la piel no sé de alguien local Eroski ¿qué puede hacer Eroski? ¿por qué estáis tristes? que no va a arrasar con nosotros que os he dicho que podemos competir contra Amazon joder datos ¿creéis que Caiku ha tenido alguna vez datos de quién está vendiendo? ¿creéis que Solán de Cabras sabe quién narices bebía su leche? ¿creéis que Orbea sabía quién le compraba sus bicicletas en Eroski? ¿qué puede hacer Eroski queridos y queridas? por primera vez en la historia darle a los fabricantes datos de quién narices está comprando sus productos esto es lo que en Estados Unidos se ha venido a gautizar como el dato compartido que es un paradigma que está empezando a entrar en España para transformar cadenas de valor los datos ya no son de los que los posee esto a mis amigos administradores de base de datos les enfada bastante yo empecé como administrador de base de datos un paradigma muy bonito porque tú controlabas un dato y encima tu misión era protegerlo fijaros lo que estoy diciendo que ahora mi misión es compartirlo ¿por qué? porque va a ser la única manera todos los casos de éxito de competición contra Amazon que hay en el planeta no tengo nada contra Amazon lo único que vengo a decir es que hay otra forma de hacer las cosas que es compartiendo datos para que imaginaros yo que vendo leche la cantidad de cosas que puedo hacer y transformar desde el packaging pasando por el precio hasta formatos para familias abuelitos abuelitas lo que sea puedo adaptarme gracias a que sé cosas que antes no sabía y esto es lo que está pasando en muchos supermercados de Estados Unidos termino con salud la salud que es otro de los sectores donde en Euskadi tenemos naturalmente mucho interés económico todavía en España apenas hay los sistemas de salud todavía están empezando con todo esto pero imaginaros todo lo que os estoy diciendo si yo me puedo adelantar a algo que va a ocurrir ¿os acordáis del personal shopping de Vanessa? pues imaginaros a nivel sanitario si yo me puedo adelantar a qué pacientes van a venir a sabiendas de que los sistemas de derivaciones de la atención primaria especializada es una de las mayores deficiencias financieras y operativas que tienen los sistemas de salud imaginaos la cantidad de eficiencia que puedo aportar yo a mis sistemas ¿vale? y eso es lo que está pasando ya en algunos hospitales en París en Estados Unidos que es lo que se ha venido a llamar como la medicina personalizada a cada persona darle lo que realmente necesita y adelantarme a que incluso lo va a necesitar ¿vale? podéis imaginar que en todo este discurso la gente se empieza a mosquear se empieza a enfadar cuando les digo que igual algún día llevan un chip dentro de su piel yo me habréis leído en algún medio que me ofrezco absoluto voluntaria que me metan todos los chips que quieran si me dicen que me quitan la diabetes o se adelantan a lo que voy a necesitar lo que no sé es por qué muy bien en España estamos todos obsesionados con este tipo de cuestiones yo creo que es porque todos pensamos que todos van a hacer como Facebook pero no es así ¿vale? todos estos casos hacen cosas como mapas de calor de contagios sanitarios etcétera etcétera en definitiva queridos amigos y amigas estamos ante una nueva era todos estos ejemplos que os he contado ya veis que muchos de ellos son de aquí estamos desde Uscadi haciendo muchas cosas pero las estamos haciendo de manera diferente una cosa que no me vale es que os llevéis hoy de aquí pensando que esto va de cosas que están definidas una de las cosas que más me costa explicar a las empresas siempre es que no tengo un conjunto estándar de soluciones ni tengo una herramienta es que no va de eso el paradigma del Big Data está en ese cuarto cuadrante que veis ahí arriba esto va de buscar nuevas respuestas a nuevas preguntas al ser humano le encanta esto porque nos sentimos cómodos yo sé la respuesta por una pregunta que me han hecho 14 veces ya pero es que ahí no hay valor añadido ahí está Walmart ahí está Walmart Walmart hace lo que ha hecho toda la vida Toy Saras ha muerto porque ha hecho todo lo de toda la vida es que si no cambiamos la pregunta ya no abrimos nuevos paradigmas de valor ahora podéis imaginar porque en el mundo del Big Data hay tantísimos físicos y filósofos todos tenemos en la cuadrilla algún físico o filósofo ¿no? no paran de preguntarse cosas viven para hacerse preguntas pero es que es justo lo que necesitamos os pido por favor que en la formación profesional desarrolléis la capacidad interrogativa del ser humano ¿no sabéis lo que es en la universidad que te venga un alumno o alumna y te diga ¿me puedes decir qué es lo que tengo que hacer? digo no es que justo te estoy diciendo que tú definas lo que tienes que hacer que te hagas tú las preguntas ¿por qué? porque el paradigma de la nueva economía que nos viene es esto que seamos capaces que seamos capaces de interrogarnos a nosotros y nosotras y planteemos nuevos interrogantes de valor bueno entonces como corolario como decía ya por cerrar todo esto que estoy diciendo estaréis diciendo joder está cogido los 20 proyectos en los que ha estado y ha puesto las transparencias bueno esa es una alternativa la otra es mostraros la tabla que está a mis espaldas suelo apoyarme en datos para decir las cosas porque así no quedan interpretaciones mías lo que veis ahí a mis espaldas son las 10 empresas de mayor valor bursátil del planeta las 10 empresas de mayor capitalización bursátil del planeta es decir en palabras de barrio como de donde vengo las mayores empresas de este planeta las más grandes bueno veis ahí las sospechosas habituales veis la primera que es la de lo que tenéis todos en el bolsillo que es Apple veis Google Microsoft Amazon Tencent Alibaba Facebook bueno las que veis ahí asombradas son empresas cuyo valor son los datos ¿qué es Facebook? ¿por qué estáis mustios? ¿qué es Facebook? una red social efectivamente bueno Facebook no tengo nada en contra de ellos que siempre me dicen que a ver si les tengo manía bueno Facebook lo que ha hecho es la mayor trampa social de la historia diría yo no se lo han vendido como una red social yo me acuerdo cuando yo estaba precisamente además estudiando en Estados Unidos cuando un estudiante de la Universidad de Harvard se llamaba Mark Zuckerberg es de mi edad crea una red social y dicen tú subes la foto y te votan y a la gente le flipaba hostia ¿cómo que subes la foto y te votan? pero qué vergüenza imaginaos con mi físico ¿cómo hacer eso? pues la gente se empezó a enganchar claro empezó a ver hay cosas que no voy a poder hacer nunca antes en la historia nos han metido en una trampa para que Facebook ahora mismo es que fijaros lo que vale Facebook por daros un dato es 4,6 veces el grupo Inditex que es la empresa de mayor valor bursátil de España estamos hablando de un bicho que es la mayor agencia de medios de todo el planeta Facebook sabe absolutamente todo lo que hacemos porque además hemos seguido cayendo en trampa todos usáis o conocéis Instagram que casualmente la compra Facebook y todos seguramente tengáis Whatsapp y os vais a enfadar con lo que os voy a decir ahora pero ya está usando los datos de Whatsapp claro no os pensaríais que compró Whatsapp por 19.000 millones de dólares para hacerles un regalo a sus fundadores ¿no? lo que compró ahí Facebook es la mayor base de datos de preocupaciones sociales de la humanidad porque en Whatsapp ponemos todo lo que nos preocupa me duele la muela izquierda más que hace dos horas anuncio de medicamento en Facebook esto ya está pasando en España ya es público el otro día el país sacaba un reportaje precisamente hablando de estos no os vayáis todos de Whatsapp no estoy haciendo un aunque lo agradecería por cierto a ver si dejéis de mandar tantos Whatsapps pero estamos hablando ya de auténticas revoluciones gracias a construir esquemas de trampas sociales donde todos y todas hemos caído y Microsoft Microsoft compró hace dos años Linkedin por 28.000 millones de dólares una empresa que financieramente no capitaliza muy bien no tiene un EBITDA muy grande no tiene un beneficio neto muy grande y sin embargo pagó 28.000 millones de dólares ¿qué es Linkedin? la mayor base de datos de clientes de Microsoft porque se dedica a vender soluciones corporativas por lo tanto veis un patrón que se repite ¿por qué valen esta salvajada de dinero? por esto porque hemos pasado en el mundo de estar hace 10 años en el 2007 cuando era un joven estudiante que bien se vivía entonces yo me acuerdo que el mundo que a mí me enseñaban en la universidad de Deusto era un mundo petrolero y financiero todos los ejemplos de los profesores y profesoras eran me hablaban de Shell de Goldman Sachs y demás bueno ya veis donde están ahora y fijaros unos vectores que han venido como unas balas que son estas empresas de las que os estoy hablando empresas que se apalancan en un valor que es el uso de todos los datos que nosotros y nosotras generamos en el día a día acordaros de las tarjetas de créditos acordaros del coche de Alex acordaros de las conexiones wifi incluso acordaros de la remolacha hay datos por todos los lados ¿por qué? porque el planeta está convergiendo eso suena muy bien cuando queremos digitalizarnos suena muy bien cuando queremos automatizar cosas pero el Big Data es una consecuencia de la digitalización de la sociedad pero es una consecuencia no pensada y menos gobernada es más ya me gustaría que alguna de las personas en el Congreso de los Diputados estuviera aquí presente para que escuchase que es que el mayor problema no está en los datos el mayor problema está en el origen lo que genera el dato la digitalización sensores redes sociales en definitiva el abarretamiento de la computación que ahora nos cueste cacahuetes meter un chip en cualquier cosa del planeta hace que el problema no está en el Big Data no está en los datos el problema está en el paso anterior que eso hay que gobernarlo esto no va a poner routers en la bahía de Palma eso hay que gobernarlo desde la esfera pública porque esto es un problema de índole social como estamos constantemente viendo ¿vale? bueno y para que os dé un microinfarto y los de Biblio que somos gente puntual son i45 y estaréis todos deseando ir a comer os voy a dar dos microinfartos ¿vale? para que os vayáis con buen recuerdo de este bilbaino que vino por aquí bueno os invito a que entréis por favor apuntadlo por ahí maps.google.com barra location history eso sí hacedlo a solas no en el sofá a la noche porque luego se enfadan conmigo por provocar divorcios ahí vais a ver todo lo que sabe Google de vosotros y vosotras veo que ahora sí que estáis enfadados pero que no es mi culpa es que siempre me miráis a mí siempre matáis al mensajero bueno ahí veis bolitas de sitios donde he estado el segundo microinfarto no son las bolitas esto es lo que os he dicho que miráis a escondidas pero ahora sí que tenéis que ir al cuarto de baño cerréis con pestillo y os invito a que deis doble clic en una bolita porque vais a ver exactamente a qué hora estabais donde porque claro Google Maps es una herramienta que está súper bien es gratuita como somos unos ratas y no pagamos nada por cierto a los informáticos nos gusta comer también pero bueno como somos unos ratas en cuanto a algo es gratuito hostia hay una aplicación de mapas que es que tú pones que quieres ir ahí y te lleva y que hizo toda la humanidad vamos para allí luego nos enfadamos con Google o con Facebook pero ojo entonces claro Google Maps claro que es gratuito pero es que el problema es ese que precisamente siempre que estéis haciendo algo que sea gratuito y esté digitalizado ahí hay alguno de los proyectos de los que os he dicho anteriormente ¿vale? pues nada muchas gracias a todos y todas os dejo os dejo mis datos de contacto para que me podáis criticar las cosas que he dicho podéis preguntarme por cosas que he dicho podéis poner en Twitter he visto que ya éramos trending topic después de feliz miércoles y happy day éramos el tercero FP Euskadi 2018 así que cualquier pregunta sugerencia que tengáis y nada un placer el año que viene estaremos trabajando con EGIVIDE ya en este eterno debe que teníamos en la universidad de colaborar formación profesional en la universidad y nada un auténtico placer muchísimas gracias a todos y todas gracias aplausos 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 aplausos